...estructura y turismo... ...que se acerquen así, hacen entrega... ...de plaquetas y diplomas para todos los integrantes de esta banda. El doctor Cristina Humada va a cantar algo y el intendente va a zapatear después de la entrega, ¿sí? Ah, no, la rodilla, está complicado la rodilla, así que suspendemos el show del intendente. Y quedamos con el compromiso del tenor Cristina Humada. Bien, y el primero en recibir su plaqueta... ...en manos del señor intendente es Paolo Iván Pérez. El doctor le aplausos a Traversa. Vamos con la integral del grupo de clarinetes. Julio Fabián Beselka. Guido Sánchez. Y Sebastián Emilio Público. Y Sebastián Emilio Público. Están siguiendo su plaqueta con el motilte. También lo van a hacer... ...Dómez Ángela Rosana. ...Ladio Público. Y Pablo Alejandro Perón. ¡Bien! 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 Vamos a pedir calencia del profe Pérez que se sume a la entrega. ¡Trompetas! Juan Luis Villalba Rubén Sotelo y Rubén Pirelli hay un integrante que se acerca ahí está ¿Seguimos con tortetas? Sí, seguimos Juan Manuel Bobarilla Bobarilla es el último de las trompecas José Luis Almosi Rodolfo Ulises Pérez vamos a pedirle que quienes van a recibir quienes son mencionados se pongan de pie así los volcamos y podemos acercar las platitas que tienen que recibir trompa recibe Manuel Oscar Ferreira trompones José Luis Ferreira Gerardo Moreira y Benjamín Morel barítono Esteban Jano bajos en si bemol Albino César Sousa Fernando Ariel Rodríguez mi amigo hecha de River ahora es el turno de la percusión y reciben sus compañeras Daniel Ernesto Robledo y Gabriel Ferreira Bombo en platillo Luis Javier Bonesi El cantante Julián Teixeira Julián Teixeira asistente de los archivos Oscar Zacarías Mazochini Mazochini y Carlos Cabrera vamos Carlos vamos Carlos vamos Carlos secretaria de la banda Gladys 9000 Gómez Pérez comienza a llorar los instrumentos en esta parte final Mazochini Mazochini ahí viene ahí viene ahí viene 54 años de actividad 54 años de actividad 54 años de actividad yo llevo 10 meses y estoy cansado 54 años de actividad de la banda ya puede comenzar a escribir una historia de una gran parte de la banda no hay que dejarlo pasar son 55 años de actividad 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 asistente de actividad asistente de actividad y primer cabinete Rafael López vamos Rafa vamos Rafa y recibe su director y profesor el señor Abel Pérez Esteban Jara nos informa un interante de la banda va a hacer entrega de un libro para la banda ¿está por ahí? Buenas noches a todos gracias por la asistencia de cada uno al señor intendente a los secretarios voy a hacer entrega de este material es un trabajo de tesis que ha realizado la licenciada Laura Rosana Jara que es mi hija un trabajo de tesis para la licenciatura hizo sobre la creación de la banda municipal en ella están desde el fundador los primeros directores los primeros músicos históricos entonces y hasta el actual director algunos de ellos por ahí se les pasó ¿no es cierto? porque es por parte de tiempo es una investigación que hizo hay más cosas porque la banda tiene un historial muy rico ¿no es cierto? no le alcanzó el tiempo para completar pero es parte de lo que puede entregar a nuestro gran director que es un amigo pero es exigente es muy preocupado a pesar de la escasez que tenemos ahí en la banda pero que está intentando formar un buen archivo tanto musical como historial de la banda de música así que voy a hacer entrega en este momento de este material y tenemos creo que en este momento tenemos un buen intendente que nos va a saber entendernos ¿cierto? y poder dar un reato a nuestra banda por el centenario ya que mezclaron nuestra banda seguir más antigua del país que hasta ahora sigue entregando su música ¿no es cierto? algunos resultados importantes de una banda histórica que no me decía otro de tensión como decía anteriormente es que cualquier tipo de distinción que se pueda realizar al trabajo a la trayectoria de una banda la banda civil más antigua del país es poco ¡calón! les damos las más gracias a todos que las hacen posible este espectáculo